En el municipal Pérez Celedón se proponen amargar el arranque del campeonato nacional este sábado en el estadio Eladio Rosaval Cordero. Y es que debutar contra el campeón nacional motiva al plantel generaleño. Sí, sí, nos motiva bastante empezar contra el herediano. La verdad es que es un equipo que ha venido trabajando bien. Pero nosotros queremos ir a demostrar lo que hemos trabajado en esta pretemporada y esperemos que las cosas que trabajamos las llevemos en práctica para sacar los tres puntos, que no es lo que queremos. Campeón nacional, estadio me imagino que lleno, una planilla muy buena, entonces motivación extra para nosotros. Yo sé que el trabajo que hemos hecho ha sido muy bueno en la pretemporada y confiamos en Dios que nos va a salir todo bien. El técnico Mauricio Wright es claro que el partido de este sábado tiene tintes especiales, pues se enfrentan a un equipo que es favorito para luchar por el título. Bueno, vamos a medir contra el campeón de una vez, ¿verdad? Nosotros estamos conscientes que no va a ser fácil la prueba, pero que se pueden lograr las cosas, ¿no? Si trabajamos con orden, con atención, con intensidad, que el fútbol es intensidad para poder doblegar un equipo campeón y en su casa. Hay que correr más, hay que multiplicarse más, hay que estar más concentrados, así que entendemos que requerimos de muchas cosas importantes como para poder lograr la victoria. Los generaleños apuntan alto en esta temporada, luego del sufrimiento del año anterior. Los objetivos están muy claros dentro del plantel. Muy competitivos, entonces creo que eso le va a hacer bien al equipo. Tenemos un mismo sueño y queremos cumplirlo, entonces ahora queda trabajarlo durante esta temporada, pensando y trabajando como luchadores, que es lo que somos, ¿verdad? Los guerreros del sur partirán esta noche rumbo al Valle Central para enfrentar al Herediano este sábado a las 8 de la noche. En este partido también se estrenará la cancha sintética de los florenses.